Hola, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó con tu esposo? ¿Qué tiempo tenían ustedes juntos y qué ha pasado de esta situación? Mi esposo y yo teníamos una semana y cinco días que nos habíamos casado. Él era un muchacho muy bueno, trabajador. Él tenía 21 años, se llamaba Alberto Gruyón Zeta. Entonces, él tomó la decisión de trabajar en Indriver. Entonces, le apareció una carrera de Indriver desde Cienfuegos hasta la escenada. Dos personas debajo del elevado de Cienfuegos. Entonces, él tomó la carrera. Los amigos de él le dijeron que no, que no la tomara. Los amigos taxistas, pero aún así, él la tomó. Entonces, él se fue de camino a la escenada. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el día de ayer. ¿A qué hora? En eso de las 12. Ya estaba de camino. En eso de las 12.30 ya estaba de camino para la escenada. Ok. Entonces, más adelante ya no encontramos ningún rastro de él. Y solamente aparece el auto accidentado. El punto es que hoy aparece el auto accidentado. Solo habían dos personas que fueron al hospital y después se fueron prófugos. O sea, escaparon. Y esas personas le hicieron daño a mi esposo. Porque lo dejaron muerto en la playa. Parece que quería quitarle el carro. Entonces, lo lastimaron. Le dieron con una piedra en el cráneo, según lo que entendí. Y lo dejaron en la playa. Y mi esposo está muerto. Y yo espero justicia. Yo espero que se haga justicia. ¿Se sabe si son dominicanos? Sí, son dominicanos. Son dominicanos. Y ellos tomaron el link driver. Ellos tomaron la carrera ahí en el elevado de Cienfuegos. Unos supuestamente pescadores que ellos iban a pescar. ¿Qué tú esperas que haga la justicia? Yo espero que se riegue la voz y que sea justicia. Porque él era un chico muy bueno, muy trabajador. Él estudiaba matemáticas. Entonces, yo de verdad, yo todavía no acepto lo que me está pasando. Y yo necesito que se encuentren, que aparezcan esos delincuentes. Que mataron a mi esposo y que se haga justicia. ¿Dónde piensan velar el resto de tu esposo? Se va a operar en Guatapanal porque su familia está allá de esperanza. Sus padres, él es también de esperanza. ¿Cómo se siente la familia de él? Su madre, su hermano. Al igual que tú, como su pareja. No, yo todavía no lo acepto. O sea, yo todavía no he visto el cuerpo. Porque le están haciendo autoxic. Entonces, yo necesito verlo. Yo todavía no estoy asimilando bien nada de lo que está pasando. ¿Cómo tú te llamas? Marlene Ramírez de León. Su mamá está destrozada. Y sus padres también. Y su papá fue quien también encontró el cuerpo de él en la playa. Pero yo no he podido verlo todavía esta mañana. Arlene, muchas gracias. Yo todavía no estoy asimilando bien nada de lo que está pasando. ¿Cómo tú te llamas? Marlene Ramírez de León. Su mamá está destrozada.